El programa de radio La Mano Peluda ha llegado a su fin y tal como menciono en el título Era una crónica de una muerte anunciada Recordemos que este programa inició hace poco más de 22 años en agosto del año de 1995 Y rápidamente se volvió un referente, un programa con muchísimo rating En primera instancia Rubén García Castillo era el conductor, estuvo aproximadamente un año, un poco menos Juan Ramón Sáenz era el productor, sin embargo a raíz de que este último personaje toma la batuta como conductor Se vuelve, le da un giro inesperado al programa y empieza a tener un rating que nadie se imaginaba Millones de personas literalmente todas las noches, no solamente en México sino en buena parte de Estados Unidos Escuchaban y esperaban sintonizar los relatos de terror, las historias espeluznantes que este programa relataba Con la maestría, con la locución tan sensacional que tenía Juan Ramón Sáenz Una persona evidentemente muy capacitada, muy preparada Tanto principalmente en el tema de la locución como posteriormente Pues fue especializándose en el tema de los fenómenos paranormales Y también obviamente con invitados muy muy importantes que le daban un toque de originalidad a este programa Y además que podían asesorar y sugerir lo que podía hacer la gente Una gran cantidad de personas se hablaba a lo largo de año tras año, todos los días A lo largo de 2-3 horas que al principio duraba el programa La gente literalmente se congelaba y se quedaba por horas escuchando los relatos de miedo, los relatos de terror Pero que fue lo que pasó, porque finaliza este programa Hace más o menos 7 años, un año antes de que falleciera Juan Ramón Sáenz Él por diferencias con la producción decide hacerse a un lado, se va a EXA, se va a hacer otro programa Y regresa a la mano peluda Rubén García Castillo, el que había sido el titular al principio Desgraciadamente en todo este tiempo, 5 o 6 años, pues el programa nunca jaló, nunca levantó Este conductor desde el principio tuvo una gran cantidad de críticas Desde el momento en que se quitó Juan Ramón Pasaron las semanas, los meses Y la gente que al principio criticó sin conocerlo, pues confirmó Que pues esta de personaje, pues prácticamente no tenía nada que hacer en el programa Desgraciadamente, pues su plática no era muy amena En varias ocasiones, y eso me tocó escucharlo en un par de veces Cuando la gente hablaba, él como que no les hacía caso Como que estaba más pendiente de otras cosas Les daba el avionazo literalmente En dos ocasiones nos tocó darnos cuenta Como por ejemplo una persona estaba hablando de unos nahuales Y de pronto él como que se desconectaba Estaba haciendo otras cosas Y cuando les sugería o les aconsejaba De pronto decía, no pues es que el fantasma Tienes que sacarlo de esta forma o de la otra O sea, como si de plano se confundiera las historias Desgraciadamente además hay que reconocer esto Un punto en contra que tuvo el programa de radio La mano peluda, bueno, la época actual Cuando Juan Ramón Sáenz en los 90 O sea, a principios de este nuevo milenio Tuvo el auge, el rating Lógicamente no existían las redes sociales No existía el YouTube Los programas por cable eran muy pocos Eran muy contados Y obviamente pues el rating lo tenía la radio Actualmente con el desarrollo de las redes sociales Prácticamente pues puedes checar en YouTube En Facebook, en Twitter Todo este tipo de información relacionada con el tema paranormal Ya las nuevas generaciones dejaron de interesarse Y más aún con este tipo de locución tan aburrida Que tenía Rubén García Castillo Y bueno, no es que yo lo esté criticando Mucha gente así lo mencionaba Mucha gente decía que aparentaba como si estuviera fastidiado Como que si no quisiera continuar el programa Y pues pasó lo que tenía que ocurrir Los ratings se bajaron drásticamente en los últimos años Y por este motivo el dueño del grupo Fórmula Apenas el jueves de la semana pasada Tenemos entendido que el día 11 Citó a Rubén García Castillo De acuerdo a la información oficial Y le dijo, ¿sabes qué? Mañana, al día siguiente O sea, apenas un día Le dijo, va a ser tu último programa El programa sale del aire Rubén García Castillo en ese momento Pues hizo unas declaraciones A algunos medios de comunicación Que se sentía muy triste Que como que si una parte de él se la quitaran Pero pues desgraciadamente nunca hizo por mejorar el programa No se actualizó El formato era muy plano Era fastidioso Y bueno, ocurrió como menciono Lo que tenía que pasar Vaya, desde aquí pues un gran homenaje Este programa que duró 22 años Fue sin duda un ícono del terror Del misterio, del enigma En cuanto al tema paranormal Yo recuerdo que pues al año De que surgió La Mano Peluda Lo escuché por primera vez Y gracias a una amiga de la carrera Más o menos en el año 95, 96 En ese entonces estaba estudiando La licenciatura en periodismo Y una compañera de Humana Alicia Cisneros De pronto un día llegó Platicándonos Oigan, fíjense que anoche Hubo un programa muy interesante Sobre fantasmas Y sobre, no recuerdo exactamente Qué relato nos había platicado Pero pues ahí fue cuando Pues me empecé a conocer De cierta forma Este programa En ese entonces No lo sintonizaba con frecuencia Pero igual nunca imaginé Que este programa Iba a ser muy importante A lo largo de mi carrera Ya que pues a lo largo Del paso de los años Cuando yo ya me dediqué De tiempo completo A la investigación paranormal En dos o tres ocasiones Llegué a hablar al programa Me entrevistaron sobre el caso Uno de los casos más impactantes Que en ese entonces había En el 2004, 2005 aquí en Yucatán El caso de La Mujer Loba Tiempo después La Mano Peluda Investigación Me invitó para ser un colaborador Fijo A lo largo de poco más de un año Y semana a semana Tenía ahí una sección En donde daba a conocer Los temas de interés Paranormal aquí En la península de Yucatán La Mano Peluda Investigación Ahí con Nacho Muñoz Con Georgina Avilés Y pues bueno Desgraciadamente Pues todo lo que inicia Tiene que terminar Así es el triste final De La Mano Peluda Con Rubén García Castillo Bueno y pues esperemos Que a través del YouTube A través del Internet A través de la radio En ciertas regiones del país Surjan nuevos programas De interés Sobre este tema Que sin duda alguna Sigue causando el mismo impacto En la gente Pero pues yo creo que hay que Buscar nuevas formas De llegarle al público No nos podemos encasillar Solamente en la radio Hay que buscar Lo que está ahorita de moda Las transmisiones en vivo Y mezclarlo con La tecnología actual Para que las nuevas generaciones Muy a su estilo Sepan y todavía puedan Llegarle Y puedan causarle interés A toda esta gente Bueno y para finalizar Quiero aprovechar también Para agradecerle A toda la gente Que está pendiente Del canal de YouTube Para la gente que pide saludos Ya que a continuación Vamos a saludar Pues agradecerle A los que nos mandaron saludos Oscar Cajuma Avilés Para Mr. Ketchup 333 Alex Yawizar Daniel Gómez Cocón Para Cero Para Joshua Alcocer Para Santa Junior Muchas gracias Por estar pendiente Por estar pendiente Del canal Si quieren algún comentario Algún saludo Que subamos aquí En los videos Solamente lo tienen que escribir En la caja de comentarios Igual si quieren Alguna Alguna sugerencia Sobre algún tema Que quieran que hablemos Obviamente del tema paranormal Fenómeno OVNI Leyendas Sucesos insólitos Nos los escriben Y con mucho gusto Los tendremos en cuenta Recuerda Es muy importante Para nosotros Que compartas este video Que te suscribas al canal Que le des click A la campanita Para que estés pendiente De todos los videos Que subimos Ya próximamente Pues estaremos tratando De subir videos Casi todos los días Muchas gracias nuevamente Y nos vemos En el próximo video Hasta pronto ¡Misterio!